Venga, vamos a ver columnas, ¿vale? Es muy sencillo, son 3 minutos. Entonces, mirad, vamos a poner un texto para que podamos practicar con columnas. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es, se va a ciertas páginas y se pone, hay un texto más o menos fijo para probar que se llama Loren Ipsum. Entonces, si ponéis Loren Ipsum, lo veis así, hay páginas que os dan texto ya escrito. Entonces, voy a probar esta. ¿Lo veis más o menos? Entonces, ¿cuántos párrafos quiero? Mirad ahí, ¿cuántos párrafos quiero? ¿Cuántas palabras quiero? Entonces, vosotros ponéis texto, os lo da, ya al pegar, ya tenéis un texto típico para probar cosas. Por ejemplo, yo voy a probar 20 párrafos, ya está. Generar, me lo genera. Bueno, me va un poco lento. Lo veis, ¿no? ¿Qué hago ahora? Selecciono, copio y pego. Es igual, cojo esto. Control C, voy a Word, Control V. Venga, os espero. Unos cuantos párrafos. Repito, hemos ido a Internet y hemos puesto Loren Ipsum. Entonces, normalmente cuando se habla de artes gráficas o de diseño, es un texto que viene por defecto para probar cosas, cómo quedan las cosas. Pues nadie se va a poner ahí a escribir para ver todo, ¿no? Entonces, copiáis ese texto y lo pegáis en Word. Si no sabemos el escribir tanto, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, yo lo he copiado muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Una cuanta, ¿verdad? Vamos a probar, Alejandro. Entonces, mirad, muy fácil. Esto es muy sencillo. Mirad, vamos a ver columnas. Entonces, ¿cómo se hace? Yo siempre escribo primero. Yo siempre escribo. Siempre escribo. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Selecciono las columnas que quiero poner en columnas. Perdón, los párrafos que quiero poner en columnas. Por ejemplo, esos. O que queráis, vamos. Coged unos cuantos y ya está. No cojáis todo, por favor. Que vamos a practicar ver las cosas. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que hago? Me voy a diseño de página. Y aquí pone columnas. ¿Lo veis todos ahí? ¿Lo veis? Diseño de página. Columnas. Y voy a poner donde pone más columnas. A ver, aquí sería una columna como el texto normal. Dos, pues dos. Tres, pues tres. Izquierda. Lo que te hace es que la izquierda es un poquito más pequeña. Y el resto es más grande. Pero bueno. Vamos a más columnas. Vaya, hombre. Y estáis ahí todos, ¿no? Pues sale parecido, ¿no? Una columna, dos columnas, tres columnas. Izquierda. ¿Veis cómo es la forma, no? Derecha, sí. Luego, vosotros podéis jugar como queráis. Por ejemplo, número de columna. Pues quiero dos. ¿Lo veis? ¿Veis aquí el ejemplo? Podéis cambiar el ancho de la columna. Claro. A ver, si quieren tengo dos columnas. Pues si yo hago una más grande, pues las otras se hacen más pequeñas, ¿no? ¿Entendéis, no? Entonces ahí podéis cambiar el ancho de la columna y el espacio que hay entre ellas. Y acepto. ¿Todos bien? ¿Dónde, dónde? Diseño de página. Sí. Dentro de diseño de página, columnas. Ahora fijaros. Tengo más texto. Cojo otro párrafo más. Por ejemplo, todo esto de aquí. Y lo quiero poner en tres columnas. Pues igual de antes. Pincho columnas. Más columnas. Voy a poner tres. ¿Lo veis el ejemplo, no? Importante. Si tenéis marcado esto, todas las columnas tienen el mismo ancho. Entonces podéis cambiar, pero todas son iguales. Si queréis que la una sea distinta, ¿qué haré? Quito este flag, ¿no? Y cambio. Es una tontería. ¿Lo veis todos? Además, se ve en el gráfico. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo cambia? Facilísimo, ¿no? Y lo último. Lo penúltimo, perdón. Si queréis una línea entre columnas, marquéis aquí línea entre columnas. Y listo. Y acepto. Ya está. ¿Todos bien? Si queréis quitar columnas y ponernos como estaba antes, tenéis que seleccionar todo hasta el final y poner columnas una. ¿Entendéis, no? ¿Fácil todo? Bueno. Y ahora solamente una pequeña cosa más. Mirad. Imaginaos que yo quiero que a partir de aquí esté en la siguiente columna. Y que le quiero obligar. Le quiero obligar a que salte de columna. ¿Entendéis, no? Que a partir de aquí salte a la siguiente columna. ¿Cómo lo hago? Me pongo delante de la primera letra que quiero poner, ¿no? Delante de la primera letra. Y digo, diseño de página, salto, salto de columna. ¿Lo habéis visto? Estéis obligando a saltar a la siguiente columna, a partir de ese punto. Entonces, salto. Salto de página, salto de columna. Salto de columna. ¡Plag! ¿Y lo veis cómo se ha movido todo para allá? Entonces, cuidado con este tipo de cosas. A mí me gusta siempre escribir todo. Dejar siempre un enter entre las columnas que vais a hacer. Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿vale? Ah, no lo he dejado, pero me gusta dejar siempre algún enter. Porque si no, luego es un jaleo. ¿Veis? Por ejemplo, yo ahora tengo un jaleo para volver a como estaba antes. No tengo separación de columnas. No sé si me entendéis o no. Ahora veis, tengo un problemilla. Mira ahí, me he conseguido. Entonces, yo siempre escribo todo el texto. Selecciono tres columnas, dos columnas, líneas de columnas. Ya está. Me piden que salte la columna en cierto punto. Me voy al sitio. Insertar, salto, salto de columna. Y ya está. Es fácil, ¿no? ¿Vale? Venga, vamos a hacer alguna práctica. Sí, bueno, podemos hacer el texto de la página. Para no andar copiando, imagínate. Sí, para no andar copiando, sí. ¿De página próxima? Estoy buscando. P38, P39, 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 P39. No, no lo copiamos. No, no lo copiéis, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Nuevo, ¿no? Entonces, escribir el texto. Fijaos, en la práctica de 38 tenéis el texto sin una sola, sin columna, ¿no? Siguiente con dos columnas y siguiente con tres columnas y con línea. Tirao, ¿no? Fácil o no. La siguiente, la P39. Todo el mismo documento separado por hojas. Eso se puede hacer en la misma hoja, ¿vale? La P39, cuidado con esta, ¿eh? Poneis un título. La hoja está en la horizontal también, ¿eh? Para poner una hoja en la horizontal, acordaos, aquí. Orientación, ¿vale? Poneis el reportaje de la historia. No hace falta hacer ningún guarda ni nada, ¿vale? Poner un título así grande y ya está. Luego tenéis unas líneas normales. Y luego tres columnas y ya está. ¿Está? ¿Está? Y ahora mirad, la última, la 40. El texto no tenéis que copiarlo, ¿eh? Cogéis de Lone Nipsul y lo pegáis, ¿vale? Pero cuidado con la 40. Sí lo voy a mandar aparte. ¿Por qué? La 40 tiene una portada. ¿Veis que pone ahí acogada en matemáticas? Y tiene un pie de página. Bueno, no tengo la tercera hoja, pero bueno. ¿Veis que pone... Le llamamos a prueba en matemáticas página tal y ya está. ¿Parece bien? ¿Cómo? Estoy en la práctica 40. Pues pone a prueba en matemáticas, ¿no? Le ponemos un pie de página. ¿Lo veis todos ahí o no? Le ponéis un borde a la hoja en la portada. ¿Lo veis todos o no? Tiene un recuadro en la portada. ¿Lo veis? Y ya está. Y a la siguiente hoja, pues normal. Dos columnitas, titulito y cuidado, la L de la letra capital. Y ya está. Más o menos... La L de letra capital. La vieja creencia. A ver, como compáis un texto normal, ponéis vuestra primera letra y ya está. ¿De acuerdo todos? Venga, ahí va, se me voy a parar.